¡Hey! Bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyHop y estamos teniendo un nuevo vídeo chicos de Super Mario Maker 2 para el canal Y hoy vamos a jugar niveles súper difíciles, ¿vale? Vamos a jugar súper difíciles, ¿vale? De la última semana, ¿vale? Súper difíciles, muy difíciles, como queráis Pero vamos a ver qué tal están, ¿vale? Puede ser que sea muy difícil o muy interesante Así que bueno, vamos a probar con el primerito, ¿vale? De Royal Let's Travel Por aquí dice... Bueno, tiene dos checkpoints, tiene 1,90% de victoria, ahí tenéis el nivel, tío Y vamos a ver qué tal chicos, vamos al vídeo, vale Estamos dentro, estamos ready ¡Pum! Vale, es de los que me molan a mí, perfecto ¡Oh! Vale, pillo, pillo, entiendo, entiendo, debería haber saltado antes He saltado horrible chicos, lo admito Vale, vamos, 1, 2, 3, 4 y 5, vale, perfecto Ahí está, la monedita de 50, que no falte Vale, 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 vamos, vamos, ahora aquí, perfecto Ahora aquí, ahora aquí, ¡bien! Oye, 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 ya tenemos el primer checkpoint, no está mal, no está mal Después de varios intentos, pero no está mal Entonces hay que reconocerlo Tenemos la monedita por aquí, una vidita y otra vidita supongo, perfecto Venga, vamos a ver cómo lo hacemos, eh Vamos a esperar a que baje No, 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 no puede ser, no puede ser ¿Cómo hacemos esto? No, es que se cae, tú Pero que esta fita es esta Maldito sea, tío, siempre pasa igual Vale, vamos a intentar una cosa Vale Creo que así funciona bastante bien Así que Perfecto, perfecto Vamos, vamos Vamos sin perder tiempo, eh ¡Uh! ¡Qué bug, chaval! Este sí que no lo ha sabido, eh No No, no, tío, no, 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 tío No tengo que saltar ahí, eh Vale 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 Vamos 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 ¡Vamos! Ahora sí, chicos He controlado la situación Me he tenido que caer en un segundito Pero he controlado la situación ahí Que no me creo ni yo como lo he hecho, eh También te lo digo Sí, dame, dame, dame 800 vidas, por favor Vale No sé cómo funciona esto, pero ¡Oh! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras! ¡Ostras! Vale, son saltos rápidos, eh Esto se ha complicado en un momentito Pero son saltos rápidos ¡Ostras! Vale Son saltos rápidos y pequeños Por lo que estoy viendo Rápidos y pequeños Segurísimo que es simplemente un spin, ¿vale? Pero más o menos Si os dais cuenta Esto lo domino más o menos ¿Vale? Vale, salto por aquí Salto Salto No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo, chicos ¡Wow! A la primera sin fallar Por lo menos a la última parte No me lo creo, chavales ¡Uf! Ha sido increíble, eh Ha sido increíble el nivelazo Para llegar hasta ahí Ha sido nivelazo, eh Me ha costado, me ha costado llegar hasta ahí De verdad Mira, vamos a probar este, ¿vale? Que es un Kaizo Y tiene un 2,52 de victoria Chicos, ahí tenéis el nivel Y es de Beyblade 24 La verdad es que el nivel anterior Ha sido bastante complicado, eh No me he probado yo esa dificultad tan rápido Vale Tengo que tener claro Que es lo que tengo que hacer, ¿no? Eh, vale ¡Oh! Vale, 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 vale Me fío de las marcas Me fío de las marcas, ¿vale? No sabía lo que había que hacer De momento La primera vez de la prueba Como se suele decir Vale Vale ¡Oh! Eso sí que me ha molado, eh Vale, vale Va a impulsarlo hacia allá Vale, pero no sé por qué no ha llegado, eh Pensaba que iba a llegar Pero ¡Uf! Fin Vamos, vamos, vamos Esto se consigue Más tarde o más temprano Pero se consigue También os lo digo Vale Bien 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 Checkpoint Perfecto Signo de la victoria Por lo menos por aquí Vale No No, 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 no Eso es imposible No llegas No llegas Tienes que saltar más Vale Suelen pasar mucho De segundos Tarda muchísimo menos En pasarme el nivel Porque ha sido más sencilla También hay que reconocerlo ¿Vale? A ver qué tenemos por aquí, chicos Deathshot Undergar Manders A ver qué nivel Uno de 79, chavales Vamos a probarlo, ¿vale? Este es Deathshot también Vamos a ver Ahí tenéis el nivel, chicos Y pinta que va a ser dificilísimo esto Pinta que va a ser dificilísimo Otro uno con 79 Es que voy a sufrir Lo sabemos, chicos Lo voy a sufrir Vale, vale, vale Tengo que saltar Saltar, saltar, saltar Vale, vale, vale Eso era difícil Se podía hacer y lo he hecho Pero era difícil Vale 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 Uh, pum, pum Vale, eso es sencillo Oh Ojo Uf Casi no llego, ¿eh? Me queda así Vamos Vamos No Eh, bro, 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 bro Ha salido disparado Es sencillo que el otro he jugado El problema es Claro, no te lo voy a venir Vale, bien Es sencillo, chicos Es sencillo Pasamos Espero que haya checkpoint, la verdad No quiero que se me vaya mucho Parece que este siempre pone la misma dinámica en sus niveles Oh, no sabía que iba a hacer eso, tío No sabía que iba a hacer eso Una guía o algo habría estado bien, ¿vale? Pero no me imaginaba que habría un trampolín ahí, ¿vale? Uh Uh Oye Oye, me está molando esto, ¿eh? Pum, pum, pum 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 No No, tío Esperando que fuera un caparazón o algo y era Vale Pum Pum Pum, pim, pim Pum, pim, pim Vamos, vamos Esta vez sí que sí No No, no, tío No, no, tío No sabía que se iba Que iba a usar otro, tío Qué mala fe Qué mala suerte, tío Qué mala suerte Bueno, no pasa nada Vale 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 Pum, pum Pum, pum Pum, pum Vale Full jump Pum Y perfecto, ¿vale? Chicos, esta vez sí ¿Serio? Tengo que saltar Obligado así Y Qué mala leche, tío Debería haber podido llegar tranquilamente, ¿eh? Vale, vamos Vale Perfecto No Uf, ese salto, ¿eh? Creo que esta es la última parte del nivel La verdad es que está siendo bastante sencillo Para lo que es Está siendo bastante menos complicado de lo que esperaba Sinceramente Vale Vale Uf Qué dices, tío No me creo que me esté saliendo esto a mí No Tío, malditos paracaídas Malditos paracaídas, tío No me creo que me haya salido tan bien Esto en un momento, ¿eh? Vamos Vamos rápido Vamos Vamos, ahí está Vamos 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 Ahí está Conseguidísimo, chicos Conseguidísimo Increíble Increíble Likeazo por este pedazo de nivel Que me parece increíble ¿Qué queréis que os diga? Ha sido uno de los mejores niveles que he jugado Por lo menos hoy Me ha costado un poquito más que el anterior Por el nivel anterior No se puede comparar a este Ni de en broma, ¿vale? Ni en broma se puede comparar La verdad es que ha estado muy bien, ¿vale? Y... Bueno, gente Creo que lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Que dejes un buen like Os suscribáis para llegar a otros 10 mis suscriptores Si queréis más Mario Maker O que juegue vuestros niveles Dejádmelo por los comentarios, chicos Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!